hola qué tal amigos vamos a reaccionar a estas tres recetas saludables comienza cortando el repollo o el col fino lo lleva a un recipiente a un sartén le agrega el agua y una cucharadita de sal correcto lo pone a cocinar fíjense y mientras tanto se cocina el repollo corta la cebolla morada bien fino lo lleva a un sartén con un poquito de aceite ajo picado lo mezcla agrega la cebolla morada lo mezcla y lleva el repollo o el col a un colador le saca todo el excedente todo el jugo todo el agua para que quede bien seco y se ayuda con la mano para poder escurrir bien el alcohol o el repollo lo lleva a un recipiente le agrega la cebolla que previamente cocinó rompe 12 huevos le agrega sal le agrega pimienta paprika o pimentón en polvo y una taza de harina de trigo lo mezcla debería de quedar muy bien esa receta fíjense que ahora toma una taza medidora agrega el contenido y ya va a comenzar perfecto fíjense cómo le va quedando la misma forma de la panquequita bien redonda porque se apoyó con la taza medidora muy bien excelente lo voltea para que se cocine de ambos lados y está casi listo excelente para acompañarlo fíjense cómo agrega yogur griego agrega dos cucharadas de mayonesa me imagino que es la y porque estamos hablando de una receta saludable envía perdón agrega ajo pimienta y un poquitico de sal lo mezcla para acompañar la tortilla de col o repollo con cebolla morada muy bien cuánto cuántos puntos le dan ustedes yo le doy de 0 a 21 18 bastante bien seguimos con la siguiente receta mezcla a ver lleva el atún a un colador para sacar del jugo dos huevos vuelve a llevar el atún una cebolla picada tomate repollo y perejil correcto le agrega un poquito de harina de trigo un poquitico de sal ajo en polvo pimienta y paprika o pimiento en polvo lo lleva a un sartén con se apoya para un poquito de aceite lo lleva lo mezcla esta receta también se ve bien señores bastante saludable lo tapa se apoya en un platón para poderla vertir y cocinarla del otro lado lo vuelve a tapar y ahora fíjense cómo agrega tomate en rueda queso mozzarella para gratinar lo vuelvo a tapar y le agregó un poquito de perejil para decorar excelente y lo corte y miren cómo queda muy bien esta receta es muy parecida a la primera solo que en vez de repollo usa pepino cebolla también perdón zanahoria lo agrega con una taza de avena 1 2 3 huevos sal pimienta ajo en polvo y debe ser algo como orégano agrega queso rallado y lo invierte al al sartén lo mezcla es muy parecida a la primera pero también se ve deliciosa se ayuda con la misma taza medidora para darle la forma de la panquequita o de la arepita la vira o la voltea y también muy buena receta si les gustó el contenido suscribanse en mi canal de youtube chef charlie o sígueme en facebook en mi página chef charlie y te gustó el contenido vamos a seguir reaccionando a muchas recetas y vamos a realizar casi todas las semanas una receta nueva gracias por seguirme